Son 76 vehículos nuevos, 50 de tipo pick-up de doble cabina, 10 camionetas Explorer Policía y 16 motocicletas, todos equipados, balizados, señalizados, listos para salir a la calle a cumplir con su tarea. En el contrato establecimos que la arrendadora tiene que proveer de un seguro de cobertura amplia para cada vehículo, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de cada una. Esto quiere decir que si se acaba la batería de uno, nosotros no tenemos que pagar para cambiarla. Así será con las llantas, hasta en dos ocasiones, los amortiguadores y todas las piezas de desgaste. También nos garantiza que cada vehículo estará en operación óptima, puesto que sólo se pagará por las unidades que estén funcionando en perfecto estado.